Estos eran los amigos que venían de Mapillín Que con los veinticinios robaron Juan Arceví Ellos traían los caballos, un oscuro y un roberón En el oscuro traían ropa, y en el cobrero el bilero También traían mal maquinaria, que volvieron al batería Para desgrabar los rieles y hacer los cambios de vida A ti le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren viendo el verbequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Mariano de San Tonito agarraron Juan José En la esquina de Anadá, los abataron y se les fue Se daba por las oraciones que su madre le rezaba Se daba buena suerte y a José no le tocaba